En la agenda del Gobierno Nacional, como una región prioritaria, como una región que estamos en el corazón, que estamos en los planteamientos y en los proyectos del Gobierno Nacional. Amigo Presidente, nuestro agradecimiento sincero como pueblo huanuqueño, como pueblo domaíno, han sido integrantes, capital del gran Chinchay suyo, toda vez que las pampas de Huanucopampa han sido la capital del suyo más próspero, más grande y más importante del gran Tahuantinsuyo. Y esto nos llena de orgullo y estamos el día de hoy alegres, contentos, felices, porque efectivamente esta tercera sesión de Consejo de Ministros descentralizado va a permitir la canalización de las aspiraciones, de los proyectos de los 11 alcaldes provinciales, de los 76 alcaldes distritales, que en estos momentos están trabajando en el auditorio de la municipalidad, están consensuando y están permitiendo la inyección de grandes presupuestos para el desarrollo de toda la región huánuco, con sus 11 distritos, provincias y sus 77 distritos. Nuestro agradecimiento sincero, amigo Presidente Ollanta, por haber permitido la decisión política, como dice el lema, el gobierno presidente en las regiones, el gobierno presente en las provincias, el gobierno presente en los distritos, el gobierno presente donde hay las necesidades, creemos, Ollanta, con tu visión de futuro, con tu visión de estadista, has permitido que la tercera sesión de Consejo de Ministros sea acá en la Unión, sea acá en la capital de la provincia de Leóncio Prado, sea acá en la capital del gran Chinchayzuyo, por qué fácil hubiera sido que de repente sea en un lugar más fácil, más accesible, pero tú, con tu gran visión, sabes que los problemas están acá en las zonas altoandinas, en las zonas de difícil acceso, pero la lluvia no ha dificultado, no ha permitido que esta reunión se postergue, y también se posterguen las esperanzas de este gran pueblo trabajador, pujante y aguerrido que es los hermanos domayinos y los hermanos huanuqueños. Mi agradecimiento sincero, y estamos nosotros como gobierno regional, impulsando el plan regional de gestión vial, donde estamos consignando el asfaltado de esa importante arteria, de esa importante vía que sale de Huánuco, pasa por Chavirío, llega a la Unión, y se conecta por Huallanca. Sabemos que está en tu plan de trabajo, también está en las propuestas que estamos elevando, y también estamos impulsando el asfaltado de la carretera que tú nos encargaste, hermano presidente, el asfaltado de la carretera de Huánuco, aeropuerto, Cascay, Churubambe, y el empalme con la carretera central. Ese es el encargo que nosotros estamos impulsando como gobierno regional, y estamos seguros que tú nos vas a apoyar en el complemento, en el asfaltado de otras vías importantes, que van, de una u otra manera, permitir la articulación y la adecuada comunicación entre nuestros pueblos. También estamos permitiendo que la atención de salud de nuestra población sea de una manera digna. Hermano presidente, nuestro lema como gobierno regional es salud con dignidad, y en nuestra cartera de proyectos está la construcción del hospital de la Unión, ya está terminándose el expediente técnico, ya está ultimándose los últimos detalles, y estamos seguros que tú nos vas a apoyar decididamente en esta importante obra para la capital de la provincia, 2 de mayo. También estamos impulsando la construcción del hospital de Tingo María y del hospital regional de Huánuco, y el día de hoy tenemos 10 ambulancias modernas, adecuadamente equipadas, que van a servir a igual número de establecimientos de salud a lo largo y ancho de la región Huánuco, y hemos querido que tú, como amigo presidente, entregues personalmente a cada una de las autoridades, a cada uno de los directores de los establecimientos de salud, para que de una u otra manera también te comprometas con nosotros como pueblo huánuqueño, y te comprometas con este pueblo trabajador y pujante, que únicamente busca oportunidades, que únicamente busca deseos de trabajo y deseos de superación, únicamente trabajando y únicamente forjando su desarrollo. Desde ya, mi agradecimiento sincero, presidente Ollanta, por estar el día de hoy con nosotros, acompañándonos, y este pueblo pujante y trabajador, domayino y huánuqueño, te lo agradeces eternamente. Quisiera aprovechar la oportunidad para hacerte entrega de un reconocimiento especial como gobierno regional huánuco, hacerte entrega de la medalla regional en reconocimiento al trabajo que estás impulsando en la región huánuco, en sus 11 provincias y en sus 77 distritos. Ollanta, un pequeño reconocimiento a tu persona. El presidente regional Luis Picón entrega la medalla regional al presidente de la República Ollanta Humala. El presidente regional de Huánuco ha agradecido al Ejecutivo también tener a la región huánuco en su agenda de trabajo, por lo cual ha expresado su satisfacción de que el tercer consejo de los descentralizados se desarrolle en su región. Escuchemos al presidente regional. De la resolución ejecutiva regional número 1677 declarando al presidente constitucional de la República hijo predilecto de la región huánuco por tu trabajo y por tu dedicación a la región huánuco, amigo presidente. Ahora el presidente de la República es reconocido como hijo predilecto de la región huánuco justamente por el titular de esta región, Luis Picón. Que este pueblo esté esperanzado en tu persona, Ollanta, esté esperanzado en el, en los trabajos que se están desarrollando en estos momentos como parte de la tercera sesión de consejo de ministros descentralizados y estamos totalmente seguros que el pueblo de Huánuco, sus 11 provincias y sus 77 distritos van a salir ganadores, van a salir de una vez por todas fortalecidos y únicamente luchando por su desarrollo, luchando por mejores oportunidades de vida, luchando por la generación de esfuerzo y nosotros como autoridad regional te damos el sincero y eterno agradecimiento de este pueblo huánuqueño, amigo presidente. Muchísimas gracias. El presidente regional, Luis Picón, ha destacado que el tercer consejo de ministros descentralizado se realice en Huánuco, por lo que dijo que va a ser beneficioso para las 11 provincias y 77 distritos de Huánuco. Resaltó también la importancia de trabajar el plan regional de gestión vial para el asfaltado de la carretera Huánuco, la unión. Símbolo de mando durante el imperio incaico. En estos momentos la persona que personifica al Inca en la provincia de 12 de Mayo le hará la entrega de un presente especial al presidente de la república Ollanta Humala. El Inca es quien junto a su esposa la acoya y significa la fiesta del Inti Raime el 27 de julio de todos los años. Hago entrega este barrio para que usted como presidente gobierne con sabiduría con equidad social y solucione a la vez los problemas internos que vive nuestro pueblo. A la vez las obras señor presidente no solo son de cemento las obras también son obras culturales obras para la educación por eso es por eso como docente que soy les pido desde este pueblo pujante y de coraje que solucione de novedades por todas nuestra situación de la educación y a la vez y a la vez señor presidente que acá en nuestro pueblo de 2 de mayo que por favor y es el latir del corazón del estudiante que acá en nuestra provincia se crea una universidad para el progreso educativo de nuestro pueblo. Entonces el Inca de 2 de mayo le ha hecho entrega al presidente de la república de un barayoc según ha dicho para que pueda gobernar de mejor manera también ha pedido que se construya una universidad en la provincia de 2 de mayo ahora habrá presidente de la república Ollanta Humala Tazo de la república de la república de la república